¿Ya que te... ¿Ya? ¿Ya vas mamá? ¡Es muy chato! ¡Apaco Ramírez! Servicio para el Venado ¡Sigue el Venado! ¡No, mira! ¿Con quién? Encarando a Rogers, el Venado ¡Sigue! ¡Centro! ¡Apaco Libre! ¡Venado! ¡Apaco! 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 ¡Jejeje! ¡Gazbala! ¡Ell Ejuel Perdedor! ¡Qué? ¡Mam! ¡Mis Betish es Culer! El derrotado Oye ya huele a pollo rostizado Te dijo cuando ibas en la once caminando Te dijo cuando ibas en la once caminando Echalo en cerillo prendido Prendado Bueno aquí participa hasta un poblano A ver pásame el cine Vamos a comer pollito rostizado esta noche Híjate No mami No mami No mami No mami No mami Ni modo Pollo rostizado No mami 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 Oye Tollito No mami No mami jajajaj Uy chII ChII El pollito gozaaando chIIga ¡Ai! Esperate despacio Jajaja pocos pero Ahi estas cabrón ahora chINGA el licoporte la ahorita y la vez que afuera un poco impresionante Esa es la chida de aquí nomás. No, ¿qué pasó? La chida es esta. Mira, mira, ve. Mira, mira, ve que más. A ver. Esta, mijo. Nada, mijo. Bueno, sabemos que la chida es esta. Y adiós, se culminó la escena. Ay, eso es todo, chico. El último puede ser en esta cancha con tanta y tanta historia. Con aquellas chivas rayadas de Chava Reyes, Ecto de Méndez. El culo de la compañía. De adelante me dice, vamos. Vamos a ganar este. Esa es la tuya. Ya tengo cuatro, cabrón. Ya tengo cuatro, cabrón. Se trata de otra. Se trata de otra. Que dos!! El. Estar Uma Roastol, El. 1? ¿Está de ça? Es TRA. Un placer. Gracias por ver el video.